Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la visión de las trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. A los siete ángeles que estaban ante Dios se les dieron siete trompetas. Vi a otro ángel con un incensario de oro, al cual se le dio mucho, mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y el humo del incienso y de las oraciones de los santos subió de la mano del ángel hasta el trono de Dios. El ángel tomó fuego del altar que estaba delante del trono y lo puso en el incensario. El incensario lo arrojó a la tierra y hubo truenos, relámpagos, voces. Y un terremoto. Los siete ángeles se dispusieron a tocar sus trompetas. El primer ángel tocó su trompeta y... El segundo ángel tocó su trompeta y... El tercer ángel tocó su trompeta y... El cuarto ángel tocó su trompeta y... Entonces, vi a un ángel que estaba en medio del cielo... Diciendo... Ay, 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 de los que moran en la tierra... A causa de... Los tres ángeles que tocarán sus trompetas. El quinto ángel tocó su trompeta y... El sexto ángel tocó su trompeta y... Y los que quedaron... No se arrepintieron... De las obras de sus manos... De sus hechicerías... De la idolatría... De... Adorar... Demonios... Y dioses falsos... De madera... De piedra... De oro, plata y bronce... Que no ven... No oyen... Ni andan... Con todo esto... No se arrepintieron... De sus pecados... Vi descender... A otro ángel poderoso... Estaba envuelto en una nube... Sobre su cabeza el arco iris... Su rostro... Como el sol... Y sus pies... Como columnas de fuego... Tenía en su mano... Un librito abierto... Y se puso de pie... Sobre el mar... Con su pie derecho... Y sobre la tierra... Con su pie izquierdo... Entonces... Clamó a gran voz... Como cuando ruge un león... Cuando el ángel... Clamó a gran voz... Siete truenos... Emitieron sus voces... Cuando terminaron... Yo iba a escribir... Lo que había escuchado... Pero oí una voz del cielo... Que me decía... No escribas... Lo que dijeron los truenos... Séchalo... Entonces... El ángel... Que estaba de pie... Sobre el mar... Y sobre la tierra... Levantó su mano hacia el cielo... Jurando por el que vive... Por los siglos de los siglos... El que... Creó el cielo... Y todo lo que hay en él... La tierra... Y todo lo que hay en ella... El mar... Y todo lo que hay en él... Que el tiempo... No sería más... Sino que... En los días... Cuando el ángel... Toque la séptima trompeta... El misterio de Dios... Sería consumado... Tal cual... Como Dios... Lo había avisado... A sus siervos... Los profetas... Entonces... Oí de nuevo... La voz del cielo... Que me decía... Ve con el ángel... Y pídele librito... Entonces... Yo me acerqué al ángel... Que estaba... De pie... Sobre el mar... Y sobre la tierra... Y le pedí el librito... Él me lo dio... Me dijo... Tómalo... Y cómetelo... Será... Amargo en tu vientre... Pero dulce en tu boca... Entonces yo lo comí... Era dulce en mi boca... Pero amargo en mi vientre... Entonces el ángel me dijo... Es necesario... Que vuelvas a profetizar... A muchas naciones... Pueblos... Lenguas... Y reyes... A Juan... También se le explica... Acerca... De los dos testigos... Que son... Los dos olivos... Los dos candelabros... Que están de pie... Delante del dios de la tierra... El séptimo ángel... Tocó su trompeta... Y hubo grandes voces... En el cielo... Que decían... Los reinos del mundo... Han venido a ser... De nuestro señor... Y de su cristo... Y el reinará... Por los siglos de los siglos... Y... Los veinticuatro ancianos... Que estaban sentados... En sus tronos... Delante de dios... Se postraron... Sobre sus rostros... Y adoraron a Dios... Diciendo... Te damos gracias... Señor Dios... Todopoderoso... El que eres... Que eras... Y que has de venir... Porque has tomado... Tu gran poder... Y has reinado... Las naciones... Se airaron... Y tu vida... Ha venido... El tiempo... De juzgar a los muertos... De dar el galardón... A tus siervos... Los profetas... A los santos... Y a los que temen tu nombre... A los pequeños... Y a los grandes... Y de destruir... A los que destruyen la tierra... El templo de Dios... Fue abierto en el cielo... Y el arca de su pacto... Se pudo ver... Se oyeron voces... Truenos... Relámpagos... Un gran granizo... Y un terremoto... Y un terremoto... Esta es... La visión... De las trompetas... Nos vemos la próxima... Jesús... Viene... Pronto... stadiona... Un nuevo cari...